Eche amigo no más, écheme y llene hasta el borde de la copa de champana que esta noche de farra y alegría el dolor que hay en mi alma quiero ahogar es la última farra de mi vida, de mi vida muchachos que se va mejor dicho se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar yo la quise muchachos y la quiero y jamás yo la podré olvidar yo me emborracho por ella y ella quien sabe que hará Eche amigo más champana que todo mi dolor bebiéndolo he de ahogar y si la ven amigos díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue y brindemos no más la última copa que tal vez también ella estará ofreciendo en algún brinde su boca que otra boca más feliz la besará Eche amigo no más, écheme y llene hasta el borde de la copa de champana que esta noche de farra y alegría el dolor que hay en mi alma quiero ahogar yo la quise muchachos y la quiero y jamás yo la podré olvidar yo me emborracho por ella y ella quien sabe que hará Eche amigo más champana que todo mi dolor bebiéndolo he de ahogar y si la ven amigos díganle que ha sido por su amor que mi vida ya se fue